¡El viento tiene miedo! ¡Equipe que los pesares vengan! ¡Venga, trae el sabor! ¡Venga, mundo! ¡Venga, mundo! Sentía que la vida ya no tenía ningún caso. Me sentía solo, me sentía triste. Fue por la obesidad que no pude lograr nada con una persona. Y si no bajaba de peso, me podía morir. No es válido el estar obeso. He bajado 87 kilos en 10 meses. ¿Por qué no asisten? Porque es la única que me ha dado la posibilidad de recuperar mi vida. Él ha bajado 87 kilos. ¿Cuántos quieren bajar? ¿Hace cuánto que no decidí? ¡Viva! ¡Cambio por fuera! ¡Y por dentro! ¡Cambio por fuera! 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 Luego alguien con otros activos actúan dos veces en una madera. En la primera pasada se unen a 10 de demancias, en la segunda dicen a mi hijo de la altura. Luego alguien con otros activos actúan dos veces en una madera. ¿Qué es tu dinero? ¿En qué se gasta el dinero tu mujer y mi hijo? ¿Buenitos, verdad? ¿Y son gratis? ¿Gratis? Es una de las cosas que quedan. Y si está tranquilo, es tuyo. Pero menos complejo. Ahora es una de las cosas que quedan. Nuestras raíces, fuentes y profundas, nuestro pasado, reflejo de nuestro futuro, la sabiduría ancestral al servicio de nuestro presente, el gran legado de México para el mundo. Sánchez, crema, que reguna en su unenaria fórmula las bondades de la Madre Matibalesa. La sabiduría, montaña, esquinocilla, suave, verde, producto artesanal hecho por años mexicanos. Es la madre. Solo me. No, 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 no Gracias.